De lo que aporta el Estado Nacional un peso a un ciudadano de Rosario, le aporta 64 pesos a un ciudadano de Esteban Echeverría. Entonces, ahí vos tenés el problema, en los aportes discrecionales, cómo se sostiene una provincia, en los subsidios. Nosotros pagamos cuatro veces más... El colectivo, ¿cuánto va el colectivo allá? Doscientos y pico, y estamos... A ver, Martín, que pagamos lo mismo, doscientos y diez. Es fácil, el 85% de los subsidios se reparten en Capital Federal y un poco de Provincia de Buenos Aires, que se llama AMBA. Y con el 15% nos arreglamos todo el interior de la gente. Entonces, nosotros... No, no, ¿querés que te lo repita? No, no. Es más barato de energía. Pará, pará, perdóname, perdóname. ¿Cómo? Repetilo. El 85% de los subsidios del transporte se queda, no en toda Provincia de Buenos Aires, sino en parte de Provincia de Buenos Aires, y en Capital Federal. Y con el 15% nos tenemos que arreglar todos los gobernadores e intendentes del interior de Argentina. Por eso el pasaje, acá es de treinta y pico pesos. Cincuenta y pico. No, 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 pero aparte tenés la tarjeta SUBE, que te regala el atributo social, que nosotros en el interior no la tenemos. Y un agregado que no es menor. Y pará, y al final, tampoco administran el transporte, se lo administra la Nación. Entonces, vos cuando gobernás acá, no administras el transporte, no es un tema tuyo. No administras el agua y las cloacas, no es un tema tuyo, es de AISA. Lo pagamos entre todos los argentinos, una empresa nacional que le hace las obras y las cloacas. El transporte lo pagamos entre todos los argentinos, por los subsidios, pero tampoco pone el precio de transporte. Ni siquiera, digamos, la justicia, ¿querés que hablemos de la justicia? La justicia federal, la pagamos nosotros, porque la mayoría de la justicia en capital es federal. ¿Querés que hablemos? Cuando detienen un preso acá con la policía, ¿a dónde lo llevan? A las cárceles federales, que pagamos nosotros, entre todos los argentinos. ¿Querés que siga hablando? Porque puedo hacerte un capítulo. Pero casi, federales en todo el país, Martín. No. Sí, federales en todo el país, no. ¿Ah, dónde hay cárcel federales? ¿No tenés cárcel federales? No, cárcel federales, no tengo cárcel federales. Yo sí tengo dos. Pero... ¿Dónde está la policía federal? Con el tema de... No, pero hay federales en el interés. ¿Dónde está la policía federal en Argentina? Lo que dice Martín es que los presos de Capital Federal los sostienen el sistema federal. Cuando voten los presos de Santa Fe, los sostenemos nosotros. Está bueno aclararlo para los que nos están viendo. Parte de la justicia federal, que pagamos todos los argentinos, es la justicia ordinaria de acá. Nosotros tenemos que pagar nuestra justicia. O sea, pagamos los jueces, primero y segunda instancia. Nuestra seguridad. Nuestra seguridad. Salud. ¿Cuántos federales, muchachos, hay luchando contra el narcotráfico en el interior de Argentina? No te pueden dar un número porque se les caería la cara. Están todos acá. Están todos acá. Todos acá. Pero ahí quiero... Muchachos, ¿por qué nunca dijeron esto tan claramente? Todos... No, 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 pará, en serio. Pará, pará, pará. No, nunca lo dijeron así. ¿En serio? Alegrado. No, pará, ¿eh? El tema del transporte, no. El transporte. Que no da para mayor discusión. Independientemente de eso, acá tienen transportes alternativos. Trenes, subte. En el norte te cortan el transporte más chico del pasajero. El colectivo. El colectivo y fuiste. Y chavos, no tenés subte, no tenés trenes, no tenés otros, no sé, en el sur. Creo que tampoco. Por eso, la injusticia y la asimetría son tan grandes.